El presidente de Cataluña, Accio, Santiago Spott, buenos días. Hola, buenos días, don Melchor. Señor Spott, hoy muchos medios de comunicación, el mundo incluso como titular de portadas se hace neco de una información que ya dimos en esta casa, en ABC.radio, con una salvedad, o sea, que los organizadores de los actos de boicot a la final de la Copa, a la que se han sumado Convergencia, el PNV un poco más de tapadillo, no son muy explícitos. A ver, señor Spott, ¿qué es exactamente lo que tienen ustedes previsto para el próximo viernes? Don Melchor, yo no puedo hablar por Convergencia, por Esquerra Republicana, por el bloque nacionalista galego, que, si no recuerdo mal ayer, en delante del Congreso de los Diputados hicieron una fotografía con una pancarta en donde se podía leer una nación, una selección. Sinceramente, nosotros, desde Cataluña, Accio y desde Solidaridad Catalana por la Independencia, eso ya es un tema que tenemos superado. Es decir, estos partidos, que no dejan de ser dos partidos autonomistas, en el caso catalán, hablo de Convergencia, están todavía en un cierto infantilismo político. Es decir, el intentar o el pretender que el Estado español promueva la oficialidad de las elecciones catalanas, en este caso, es de una ingenuidad terrible. Y, por otra parte, también, significa engañar y jugar con los sentimientos de buena parte de los catalanes que desean esas elecciones. El mundo tiene unas reglas, y los catalanes lo que debemos hacer, en todo caso, es adaptarnos a esas reglas y no pretender que el mundo se adapte a las reglas que nosotros querríamos. Quiero decir, con ello, que el mundo funciona de la siguiente manera. Si tú tienes un Estado independiente, tú tienes tus elecciones. Y, por tanto, Cataluña, el día que tenga su Estado independiente, Cataluña va a tener sus selecciones. Eso funciona de esa manera. Yo le dejo hablar todo lo que usted quiera, pero parece usted, se lo digo con todo el cariño, parece usted político. Es que no responden a las preguntas que se les ha hecho. Perdón, perdón. No, 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 don Melchor, tiene usted razón, lo que pasa es que... Lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa es que... No, no desaprovecha usted ocasión de lanzar el mítin. No, 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 no. No, no, de lanzar el mítin no, pero sí como mínimo, digamos, de clarificar según qué cosa. A ver, ¿qué van a hacer ustedes el viernes? Don Melchor, nosotros ya lo... Hablo siempre como Cataluña Acción, nosotros ya en rueda de prensa el viernes y a través de una campaña que se está haciendo en Cataluña basada fundamentalmente en un vídeo, lo que se va a hacer es una silbada a favor de la independencia de Cataluña. A partir de ahí, el público, no solamente en el Vicente Calderón, lo proponemos, sino que lo proponemos, evidentemente, en todos los lugares de Cataluña. Es decir, invitamos a todos los catalanes que estén a favor de la idea de la independencia de Cataluña, que de la misma manera que la idea de la independencia se puede manifestar, pues, ¿qué le diré yo?, con banderas, pues, también se puede manifestar, como es natural, pues, con una sonora silbada, pues, durante ese día. De todas maneras, le voy a decir una cosa, es decir, tampoco se lo tienen ustedes que tomar tan mal los españoles esto. A mí me parece impresentable. Te lo digo, vamos, igual que estoy encantado y sabe que yo respeto la libertad de expresión de todo el mundo y de defender cualquier posición. Mire, en Francia, señor Spot, que es un país que le gustará a unos o no, pero que tiene una tradición democrática consolidada, si se pita al jefe del Estado, se suspende el partido. Es decir, a mí yo me parecería fatal que el día de la diada alguien fuera a reventar el acto. Me parecería una falta de respeto. Ese sería un problema nuestro. Pero me parecería mal. Entonces, no entiendo... Pero a los catalanes tendríamos que, en todo caso, preguntarnos por qué pasa eso. ¿Pero a usted le parecería bien? No, no, naturalmente, que no me parecería bien, pero en todo caso... Ah, ¿y le parecería bien ir usted a reventar? Intentaría... No, no. Don Melchor, nosotros no vamos a reventar nada. Hombre. Es decir, porque, hombre, de todas maneras, hombre, pues, tampoco, digamos, tenemos tanta fuerza como por una silbada poner en jaque al Estado español y todas esas cosas. Pero yo le voy a decir una cosa que es lo que le quería hacer referencia anteriormente. Hace tres años se produjo la silbada que se produjo en contra del himno español y en contra de la figura del jefe del Estado. Esta misma situación se repite tres años más tarde. Todo el mundo sospecha. Tampoco, en fin, tampoco aquí haremos los fariseos. Ahora, todo el mundo sabe que lo dijese Cataluña, que si yo no lo dijese, lo dijese, en el hipotético caso, Convergencia, o no lo dijese Convergencia, la silbada al himno español se iba a producir. ¿Por qué? Por tanto, no... Hombre, usted lo sabe que se iba a producir. ¿Por qué? Entre otras cosas, pues, mira... No, no, yo no estoy de acuerdo. Si no estuvieran ustedes, no se iba a producir. No, no, hombre... Podría invitar uno. Hombre, hombre, sí, hombre. Si no hubiesen catalanes y vascos en el estadio, seguro que no se evitaba. Entonces, la situación actual, tres años más tarde de los hechos de Mestalla, digamos, el independentismo ha crecido en Cataluña, supongo que en el País Vasco también, y la figura de la monarquía, ahora no vamos a entrar en el tema monarquía, pero ustedes ya saben que la monarquía española se encuentra en una situación no precisamente muy agradable de cara a la opinión pública, y especialmente, y hablo por Cataluña, en la que hace referencia a nuestro país. Una curiosidad, señor. Déjeme acabar, don Mechor, muy brevemente. Si hace tres años se produjo eso, este año se iba a producir exactamente igual. Nosotros lo que vamos a pretender es que esa silbada no se vehicule contra el himno español, sino que se vehicule a favor de la independencia de Cataluña. O sea que en este aspecto, don Mechor, yo creo que... En fin, no le voy a decir yo que nos tendrían que estar agradecidos porque tampoco voy a pretender eso. Pero sinceramente, es decir, yo tampoco sé por qué se lo toman tan mal. ¿Usted por qué no le han pedido nunca al Barcelona que no juegue la Copa del Rey? Es que no lo entiendo. Porque díganle al señor Rosel que no juegue en este torneo. Por tercera vez se lo tengo que decir. Es decir, primero, la Junta del FC Barcelona es la que se tiene que manifestar en ese aspecto, decidir qué competiciones va a jugar o no va a jugar. El FC Barcelona pertenece a la Federación Española de Fútbol, es decir, está incluido en ella y se ve obligado, supongo, a jugar esas competiciones. Pero bueno, de todas maneras, nosotros no le tenemos que pedir eso y se lo vuelvo a repetir. Como le dije el otro día, el primer día, don Germán Yanque... Está aquí con nosotros Germán Yanque, está Carmelo Encinas y Federico Quevedo que le quieren hacer alguna pregunta. Muy buenos días a todos. Pues ya le digo, por tercera vez, hago el símil con la selección española que no debería jugar o ustedes le tendrían que pedir a la selección española que no jugase contra Inglaterra porque ustedes dicen que Gibraltar es español. Y ahora sabemos perfectamente... Tiene nada que ver. El tema de Gibraltar... Es que no tiene nada que ver. Sí que tiene que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Sí que tiene que ver porque ustedes reivindican un territorio... Reivindicación política y estamos hablando de competiciones deportivas. Exactamente. Entonces nosotros estamos hablando también de competiciones deportivas. Está jugando el Barcelona, que es un equipo catalán, contra el Athletic de Bilbao, que es un equipo vasco. A mí no me convence en absoluto. No, no, si no le pretendo convencer, don Melchor, no le pretendo convencer. En radical desacuerdo con usted, señor Scott. Y me parece un disparate formidable. Dicho eso... El argumento de Gibraltar no tiene absolutamente nada que ver con lo que están planteando ustedes. Bien, para ustedes, ¿no? No, 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 nada. Para ustedes, ¿no? Nosotros no estamos jugando contra Gibraltar. No, están jugando contra Inglaterra. Contra Inglaterra, efectivamente. Y Gibraltar, por cierto, va a ser admitido en la FIFA. Es que no tiene... No, no, ¿cómo que Gibraltar va a ser admitido en la FIFA? Sí, se está rumoreando que podría ser admitido en la FIFA. Ya le digo yo que no, señor. Bueno, 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 veremos. A mí, por una cuestión de coherencia con su discurso, si ustedes invitan a la gente a hacer una pitada en ese partido, ustedes, por coherencia con ese discurso, deberían de reclamarle al FC Barcelona que no acudiera a ese partido. Por una cuestión de coherencia. Y si no, son ustedes unos incoherentes. Y están utilizando esto, única y exclusivamente, para hacerse notar y para convertirlo en un espectáculo. Por una cuestión de coherencia, luego el FC Barcelona que haga lo que le la gana. Pero ustedes, por una cuestión de coherencia con su discurso, deberían de pedirle al FC Barcelona que no acudiera a ese partido. Sí, sí, naturalmente. Pero pienso una cosa. Nosotros vamos a aprovechar todos los motivos, vamos a aprovechar absolutamente todas las oportunidades para reivindicar la independencia de Cataluña. Porque si luego gana, bien que lo van a celebrar. Eso se lo puedo asegurar. Señores, señores... Es decir, sea un partido... Perdón, acabo. Sea un partido de fútbol, sea una manifestación cultural, lo que sea. Vamos a aprovecharlo a favor de la independencia de Cataluña. dentro de las fronteras del Estado español, fuera de las fronteras del Estado español y ahí donde sea. Porque ustedes pueden pensar que esto es una provocación, naturalmente. Pero le puedo asegurar que cuando usted, si a ustedes les quitasen el 10% de su PIB, si ustedes solamente recaudasen el 3% de los impuestos... ¿Pero qué tiene que ver eso con un partido de fútbol? Perdón, perdón. Si ustedes, por ejemplo, la lengua de su propio país estuviese peligrando en las escuelas, una falta de respeto... Ustedes, como mínimo... Ustedes, como... Sí, naturalmente que lo está. Ustedes, como mínimo, como mínimo, pitarían. A ver, Carmelo Encinas. Señor Spot, yo tengo que decirle que no soy precisamente muy amigo de los nacionalismos. Lo tengo que reconocer. Ni yo tampoco. Lo tengo que reconocer. Yo creo que el independentismo que ustedes propunan es algo tan anacrónico, tan contra los tiempos que corren, que de verdad yo creo que están ustedes en la Edad Media. Sinceramente se lo digo y se lo digo con todo mi respeto como quiero que se produzca esta conversación. Me parece mal, mire usted que pite en el himno nacional, en el himno de mi país, por una sencilla razón. Porque yo, cuando usted habla, fíjese, yo no he pitado, ni cuando hablan los señores de su movimiento, yo escucho atentamente, aunque no esté en absoluto de acuerdo. Yo creo que el silbar es un acto, sinceramente, una falta de respeto. Es lo más cercano, créame, se lo digo con todo mi respeto, lo más cercano al gamberrismo. Y le voy a decir algo más. Yo no solo creo que ustedes tendrían que ser coherentes pidiendo al Barcelona que no vaya a esta competición, sino que, ¿qué pinta el Barcelona en la Liga Española? Y ustedes me parece que no se han atrevido nunca a pedirle al Barcelona que se salga de la Liga Española, ¿a que no? El Barcelona puede jugar la Liga que quiera, cualquiera, pero respondiéndole por su categoría. Ustedes no pitan eso. No pitan eso. Pero permítame que le responda. Usted dice que el independentismo es una cosa anacrónica, etcétera. Le recuerdo que, entre otras cosas, los países independientes hace 100 años eran unos 90 en la 1 y ahora actualmente son casi prácticamente llegan a los 200. Es decir, que la evolución del tiempo justamente va a la constitución de nuevas entidades políticas independientes. Por tanto, de edad media nada, porque a la edad media justamente lo que había eran pocas entidades políticas. Una de ellas, por ejemplo, el Estado español que hasta en Flandes no se ponía el sol según sus dominios. En todo caso, anacrónico lo sería esto si los daneses quisiesen ser alemanes, si los belgas quisiesen ser holandeses, si los portugueses quisiesen ser españoles, si el mundo, en definitiva, fuese a la unidad de diversas entidades políticas. Todo lo contrario. El mundo, cada vez más, va en la función de que una premisa es verdadera, que los estados actuales son demasiado grandes para resolver los pequeños problemas y demasiado pequeños para resolver los grandes problemas. Por tanto, el independentismo, en todo caso, lo que está es en la modernidad. Protesta, protesta cívica, protesta silbar, es una protesta. Sí, es de mal gusto. Mire, yo recuerdo el Día de las Fuerzas Armadas Españolas que durante el gobierno Zapatero cada año se pitaba a Zapatero. Pues, señores, no estamos de acuerdo pero usted ya sabe que en este programa nos gusta escuchar las opiniones de todo el mundo, sobre todo de los que discrepan de nosotros. Muchas gracias.